Muy buenas tardes, los saludo a Paola Salazar, bienvenidos a Nuestra Georgia. Como de costumbre en esta época del año empieza la temporada de impuestos y con ella también las dudas y preguntas sobre los pasos a seguir con el fin de obtener la mayor retribución posible. Hoy en Nuestra Georgia hablaremos con la contadora y CPA Grace López-Williams, quien nos explicará todos los detalles y sugerencias para esta temporada. También conversaremos con una joven promesa de la música cristiana y se trata del hondureño Francisco Rivera, quien nos hablará sobre su vida y su más reciente producción discográfica. Todo esto y mucho más hoy en Nuestra Georgia. Acompáñenos. Nuestra Georgia 34, Atlanta Empezamos un nuevo año y con este nuevamente nuestra obligación como ciudadanos de este país al presentar nuestra declaración de impuestos. Es por eso que hemos querido invitar hoy a una experta en el tema que nos hablará sobre los detalles y sugerencias al momento de cumplir este requisito tributario. Para esto saludamos a la contadora y CPA Grace López-Williams. Grace, qué rico tenerte con nosotros en el 2010, bienvenida. Gracias por tenerme en tu programa hoy. Bueno Grace, empecemos hablando y explicando un poquito a las personas qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de preparar los impuestos para este año. Bueno, lo más importante es que tengamos todos los documentos como por ejemplo los formularios W2 y 1099 si trabajaron este año y son asalariados o contratistas independientes y si tuviesen en alguna casa pues el formulario 1098, todos los recibos como cheques cancelados de donaciones, de pagos médicos, de todo lo que compruebe que usted haya hecho pagos este año para poderlo poner en la declaración. Hoy sábado 23 de enero es el momento de ponernos las pilas, ¿verdad? Como decimos en nuestros países y empezar a recolectar este tipo de documentos como tú los mencionas. Pero ¿cuándo es la fecha que tienen por ejemplo nuestros empleadores o el mortgage company, verdad, para enviarnos estos documentos para poder empezar este proceso de pago de impuestos? Como fecha límite, todo empleador debe darle estas formas enero 31 y los mortgage company o los bancos deben enviar el formato también enero 31. Si para febrero 10 no tienen el formulario, tienen que pedírselos a ellos. Bueno, sin embargo, como ya lo mencionaba, hoy podemos empezar a reunir esos documentos que tú decías como pagos, cheques, ¿verdad? Recibos, por ejemplo, de colegios, de nuestros hijos. Así es. Que eso también lo podemos meter dentro del pago de los impuestos y no esperar hasta el 15 de abril que es la fecha límite para poder hacer este proceso, ¿no? Así es. Ya inclusive si en algún momento no tuvieras todos los recibos, puedes entonces pedir online a las compañías del banco que te den una copia de ellas. Entonces, hablemos de las deducciones. Yo sé que ese es un tema bastante importante porque de acuerdo a esto es que, pues obviamente podemos recibir o no mayor dinero cada año. Expliquemos cuáles son las deducciones que podemos hacer al momento de declarar estos impuestos y cómo ayudar a las personas que nos están viendo para que lo hagan de la manera correcta. Paola, hay dos tipos de deducciones. La deducción personal o de las personas que viven contigo en la casa, que para este año serían $3,650. Eso la vas a recibir independientemente sin tener ningún recibo. ¿Ok? Si hay 5 de familia, pues este año multiplicas $3,650 por 5, ya puedes deducir de tu ingreso $18,250. El otro tipo de deducción es la deducción por gastos. Por ejemplo, si tienes una casa, lo que pagaste en intereses, en gastos de propiedad, lo que pagaste en seguro, lo que llamamos PMI, es deducible. Si tienes un auto, puedes deducir el pago de la registración de ese auto. Si donaste en efectivo a tu iglesia o organizaciones comunitarias, propiedad, ropa usada, todo ese tipo de cosas, te tienen que dar un recibo y tú puedes poner eso en tus impuestos. Pero claro está, mientras más deducciones tengamos, mucho menos impuestos pagas y vas a tener una reducción más alta. Hablemos de los dependientes. Yo sé que ese también es un tema bastante importante al momento de reportar nuestros impuestos y sobre todo nuestras familias hispanas que tenemos a la mamá, a los niños en la casa. De acuerdo a cada persona que tengamos como dependiente, también recibimos un dinerito extra, obviamente, cuando reportamos los impuestos. ¿Cuáles serían o cómo podemos definir quiénes son dependientes y quiénes no? Un dependiente, por definición, es tu hijo, tu hija, tu hijastro, que vive contigo durante el año, es menor de 19 años, tú le provees el 50% o más del sustento de esa persona. Este dependiente siempre va en tus impuestos. Ahora, tenemos, como bien tú lo dices, en nuestras familias latinas, tenemos a la abuelita, tenemos a la mamá, el papá viviendo un tío a veces en la casa. Los padres de nosotros siempre son tus dependientes, aunque vivan dentro o fuera de tu casa, siempre y cuando tú puedas probar que le distes el 50% del sustento. Perfecto. Muchos de nuestros padres le enviamos dinero a nuestros países, pues tenemos que comprobar ese gasto. Perfecto. Vamos a seguir hablando, obviamente, acerca de este tema tan importante para todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo en este año, que queremos recibir más dinerito que nunca. Así es. Porque el 2009 fue un poco difícil para todos nosotros, pero vamos a seguir hablando acerca de esto. Así que ustedes no se vayan, porque seguimos con la contadora Grace López-Williams, aquí en nuestra Georgia. Ya volvemos después de comerciales. Gracias por continuar con nosotros en nuestra Georgia. Estamos hablando sobre la temporada de impuestos con la contadora Grace López-Williams. Grace, hablábamos en el segmento anterior acerca de lo importante que es prepararnos para esta temporada, ¿verdad? Y ponernos las pilas a reunir todos aquellos documentos necesarios para reportar nuestros impuestos antes del 15 de abril, que es la fecha límite. Pero, ¿qué pasaría para las personas que no alcanzan a cumplir con este requisito y deciden pedir una prórroga? ¿Cómo se puede pedir eso? Una prórroga se puede pedir en o antes de abril 15, con un formato que se llama el 2848. Ahora, es bien importante que los televidentes sepan que la prórroga es solamente por tiempo, no por pago. Si la persona el año pasado tuvo que pagar impuestos, debe enviar el 90% de lo que pagó el año pasado con esa forma. Si no, le van a incluir intereses y penalidades cuando llenen las planillas. Una de las preguntas más frecuentes que yo creo que se hacen las personas que nos están viendo, es si al momento de reportar los impuestos deben hacerlo como personas o como parejas, ¿verdad? Casadas o como individual. ¿Qué le puedes decir a todas aquellas personas? Toda aquella persona que es casada a diciembre 31 de cada año contributivo, tiene que llenar los impuestos casados viviendo juntos, aún si no estuviesen juntos por alguna circunstancia. Hay alternativas que puedes llenarlas casados viviendo separados. Y cuando eso ocurre es cuando parejas económicamente no se quieren inmiscuir en los detalles económicos de la otra persona. Pero usualmente esta forma lo que hace es que te hace pagar más impuestos que llenando los impuestos casados juntos. O sea que si no hay otra circunstancia que los limite, deben llenar casados llenando juntos. Perfecto. El año 2009 fue un año de bastantes cambios, ¿verdad? A nivel económico para muchas personas debido a la crisis que se presentó, pero también el gobierno ayudó mucho con aquellos estímulos económicos que también le ofreció a la comunidad para las personas que compraban casa o auto. ¿De qué forma nos puede servir esto al momento de reportar nuestros impuestos? Este año, Paula, más que nunca, aquellas personas que no han hecho impuestos deben hacerlo, sí compraron una casa porque tienen el beneficio de recibir 8 mil dólares en un cheque del gobierno federal y hasta 2 mil dólares en un cheque del gobierno estatal de Georgia. Así que, aunque no hay un impuesto por otra razón, por eso debería hacerlo, aquellas personas que compraron carro nuevo durante el 2009 pueden tomar una deducción del pago del impuesto, lo que llamamos sales tax, en sus impuestos. Así que, y es muy importante este año que llenen impuestos. Una vez reportamos los impuestos y se establece que vamos a recibir un dinero a cambio, ¿verdad? Como devolución. ¿Cuánto tiempo se demora esto para llegar el cheque o cómo se deposita el dinero? ¿Cómo funciona todo? Explícanos rápidamente. Los impuestos se pueden llenar y en 24 horas los puedes recibir, siempre y cuando pues ya pagues un FIA adicional, pero usualmente, desde el momento en que llenas tus impuestos y los sometes a la ARS, se tardan dos semanas y lo puedes llenar directamente a tu cuenta de banco o llegar un cheque por correo a tu casa. ¿Qué le recomiendas a las personas que de pronto están viviendo en nuestro estado y no tienen un estatus legal migratorio? ¿Qué les puedes decir a ellos con respecto a reportar sus impuestos? Reportar los impuestos en Estados Unidos es muy importante. Primero, porque en caso de una reforma migratoria, es la única forma en que puedes probar que estuviste aquí trabajando y devengando salario o ingreso legalmente en el país. Además, te provee la oportunidad de tener un número de identificación para que tú puedas llenar esos impuestos y así establecer una identidad en los Estados Unidos. Para aquellas personas que son dueños de sus propios negocios, tenemos mucha gente que presenta esta situación en nuestra comunidad hispana, que tienen tiendas o compañías, ¿qué les puedes decir a ellos cómo reportar sus impuestos? ¿Qué documentos tienen que tener a la mano? Los dueños de negocios tienen que tener un poquito más de disciplina, diría yo, en cuanto a los documentos, porque tienen que presentar sus extractos bancarios, los cheques cancelados, los recibos de pago, todo lo que compruebe que tuvieron una actividad económica. Si tienen una corporación, tienen que reportar sus impuestos en marzo 15. Y si tienen corporación y también tienen que llenar los impuestos personales, esto lo tienen que hacer en abril 15. Ya para terminar, una última recomendación y ¿qué le puedes decir a todas las personas que nos están viendo? Bueno, Paola, que la temporada tributaria comenzó y que es bien importante este año, más que nunca, que todo el mundo llene sus impuestos. Muchísimas gracias, Grace. Esperamos que todas las personas que nos están viendo, bueno, se pongan en la tarea de reunir estos documentos tan importantes al momento de presentar nuestros impuestos. Ya volvemos con más en Nuestra Georgia y regresamos después de Comerciales.